Bueno, vamos a más noticias, ayer se presentó la motocicleta que va a utilizar la Cruz Roja Jojutla para atender los auxilios, vea usted, aquí le habíamos informado, aquí estuvo el delegado de la Cruz Roja y vea, aquí llegó una flamante motocicleta para que se atiendan los servicios, esto es una buena noticia porque esto va a mejorar el tiempo de respuesta, así lo dio a conocer el encargado de la Cruz Roja aquí en Jojutla. Así es que ya a partir de hoy esta motocicleta se va a instalar en el Zócalo, le decía, este hombre Alejandro García Jiménez informó que este vehículo será conducido por un paramédico que está capacitado, que ya le dieron todo lo que necesita para que se pueda trasladar a los municipios, inicialmente los municipios de Jojutla, Tlaquiltenango y Zacatepec, los más cercanos. Se espera que el tiempo de respuesta disminuya entre cinco y diez minutos, él considera muy importante porque eso puede marcar diferencia entre salvar o no una vida. Esto es lo que dijo el funcionario de la delegación Jojutla. Al menos dependiendo de la distancia y la hora, puede ser de cinco hasta diez minutos la diferencia de la respuesta y obviamente en una persona, por ejemplo, que sufre una hemorragia profusa o que se encuentra en paro cardisperatorio y se está infartando, entre más rápido se responda y se inicia el tratamiento de manera adecuada, mayor posibilidad de supervivencia tienen los pacientes. Es la idea de que estemos estableciendo la unidad de primer contacto de atención médica en este. Vea ya vea lo que le decíamos. Mire, ayer se presentaron en Cuernavaca. En Cuernavaca habrá dos y aquí en Jojutla habrá una. Lo interesante es que además lleva un equipo de primeros auxilios para emergencias. Así es que esto le digo es una buena noticia. Va a operar, va a estar instalada la moto en los lugares donde de acuerdo con las estadísticas de la Cruz Roja se han suscitado el mayor número de llamadas de atención. También mencionó y pidió a la población que le permita el paso cuando vea esta motocicleta.